Frente a la Escuela Superior de Fundación Artística en el Parque de las Aguas, observamos que han traído una serie de insumos que tienen que ver con nuestra naturaleza. Miren ustedes las hermosas flores maravillosas que observamos, de todas las variedades, los colores y los sabores, puedo decir, los perfumes, miren, las maravillosas perfumes que salen de las flores, miren ustedes también aquí una serie de insumos. Vamos a acercarnos efectivamente a la persona que está encargada aquí en el Parque de las Aguas. Su nombre por favor y la representación. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Invitamos a toda la población de Puno a que se aproxime al Parque de las Aguas. Si no es a comprar, a distraerse un momento, a ver la variedad de plantas que hemos traído en esta exposición, en esta feria de plantas. Les invitamos a todos a que nos visiten. ¿Cuántos días van a estar? Sabemos que ya está iniciando octubre prácticamente. Sí, estamos en el mes de octubre, estaremos hasta el día 12. Ah, van a estar prácticamente casi hasta la mitad de octubre. Sí, hasta el día 12. ¿Nos podría ilustrar algunos de los productos que estamos observando acá? Sí, ahí tenemos una variedad de plantas, cactus de colección, plantas ornamentales, plantas de sol, de sombra, tenemos plantas exóticas, sí, una variedad para el gusto de la población. Y cada uno tiene un significado, tenemos entendido. Sí, algunos tienen, sí. Tenemos ahí plantas que por tradición son contra la envidia, algunas son de prosperidad, de abundancia, aromáticas, de todo. Siempre el oxígeno que nos trae, ¿no? La planta. De eso se trata básicamente es para contribuir a la tierra, ¿no? Para que no se enferme más. Estamos ahí para que la población, ¿no? Este, si el jardín o el patio o un espacio que tiene disponible, ya lo pueble de plantitas, ¿no? Que sea buena hora, señor. Muchas gracias. Igualmente, gracias a usted por su visita. Muy amable, interesante, interesante lo que estamos observando. Miren ustedes las flores maravillosas que hay. Miren ustedes las imágenes, lo dicen todo. Maravilloso lo que observamos aquí. Y también, se puede decir, el alimento de las plantitas también, como ustedes pueden observar, están acá. Y van a estar todo este mes prácticamente, hasta la mitad del mes prácticamente, ¿no? Y les invitamos a que puedan venir y visitar y llevarse estos maravillosos elementos de la naturaleza que son importantes en casita, en nuestro hogar. Interesante, interesante lo que acontece, como también estas espinas maravillosas, todas estas plantitas ornamentales. Como ustedes puedan ver, las imágenes lo dicen todo. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla tener esto en casita, que nos dé oxígeno! Miren ustedes esos adornos también que tenemos acá, aquí al frente, aquí en el Parque de las Aguas. Y estas banquitas. Usted puede tener todo esto, efectivamente, en estos días, hasta el 12 de octubre. Hasta el 12 de octubre es la venta de estos maravillosos ornamentos, que tienen que ver con el tema de la salud vegetal, el tema de la vida vegetal. Y ahí tenemos la miel de abejas, hasta miel de abejas pueden encontrar acá. ¿A cuánto está este tarro, señora linda? 20 soles. A 20 soles. ¿Y el pequeñito? 10 soles. A 10 soles. Como se dice, aquí se encuentra desde una aguja hasta un elefante. Les invitamos, les invitamos a que puedan venir en estos días, mes de octubre, al Parque de las Aguas y puedan llevarse estos maravillosos ornamentos de la que es la vida vegetal. Miren ustedes el color maravilloso, el violeta, qué lindo color rojo. De todos los colores y los sabores del mundo vegetal. Y miren ustedes las maravillas que tenemos, los ornamentos, las flores. Y esto hasta el día 12 de octubre, señor, ¿no? Sí. Hasta el 12 de octubre. Una invitación a la población que vengan a poder llevarse. A ver, público presente. Le invitamos a esta feria de plantas ornamentales hasta el día 12. 12. ¿De qué lugar viene usted? Mercado de Puno. De Puno. Qué bueno, qué excelente. Y en Puno es donde se trabaja todos esos ornamentos de nuestra vida vegetal. Ahí ya tiene la clientela acompañando, sobre todo visitando, llevándose estos insumos, estos materiales que tienen que ver con la vida vegetal. Qué interesante, qué interesante lo que conté es aquí en este lugar, en el Parque de las Aguas, el día de hoy. Y van a estar hasta el día 12 de octubre. Hasta el 12 de octubre, que coincide con, efectivamente, el descubrimiento de América. En fin. Miren ustedes las maravillas y los ornamentos que hay en este lugar. Maravillosas. La vida vegetal que podamos observar. Miren ustedes. Con esto, esto es lo que complementa la vida del ser humano. El oxígeno que necesitamos está aquí en casa. Y ustedes tienen que llevarse estos insumos, estos ornamentos, que no solamente le dan belleza al hogar, sino también el oxígeno que necesitamos. El oxígeno que es salud, vida para el ser humano. Interesante. Miren ustedes. Hasta el día 12 de octubre están las hermanas y hermanos con estos ornamentos y estos materiales e insumos importantísimos. Vamos a hacer, vamos a acercarnos. Señor Lina, un llamado a la población para que vengan hasta el 12 de octubre. Están ustedes aquí. Ah, sí. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes. Sí, es que le invita a toda la población puneña que pueden adquirir sus plantas de interior y exterior. Están invitados todos. Muy amable. Que sean buenas horas. Buenas tardes, señor. Miren ustedes las maravillas que hay acá. De todo hay, efectivamente, es el mundo de lo que viene a ser la vida vegetal. Hasta el día 12 de octubre, tenemos entendido. Hasta el día 12 de octubre es la participación de estas, las hermanas y hermanos que están dedicados a los ornamentos de la vida vegetal que usted pueda llevarse a casa. Y poder contribuir así con la salud en su hogar, en su familia. Hasta el 12 de octubre está la mitad del mes de octubre. Están, se encuentran aquí en el Parque de las Aguas. Cumplimos con nuestra labor periodística. Vamos, vamos. Gracias.